Bueno, lo primero, ¿con un sismo de esa magnitud 5,7 se registran réplicas? ¿Las podemos percibir? En realidad, uno esperaría réplicas después de un terremoto de esta magnitud en otras condiciones. En general, estos terremotos, que son sismos de mediana profundidad, en realidad, nosotros técnicamente le llamamos profundidad intermedia, ocurren alrededor de 94, 95 kilómetros de profundidad, curiosamente tienen muy pocas réplicas, al igual que los terremotos profundos, tienen réplicas que son, digamos, prácticamente, decaen muy rápidamente, y en este caso no hemos encontrado réplicas de este terremoto. Es una característica de este tipo de temblores. Si este mismo magnitud 5,7 hubiese ocurrido en la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, en el contacto entre ellas, tal como ocurrió el 27 de febrero, sí habríamos tenido muchas más réplicas. Pero en este caso... Profesor, la UNEMI había señalado en una declaración que había posibles réplicas. ¿Eso significa, entonces, que no sería justificada esa preocupación? Bueno, en general, en general, uno esperaría réplicas para terremotos que ocurren normalmente en la zona de subducción, en la zona de contacto entre ambas placas. Como digo, para los terremotos de profundidad intermedia, y para los terremotos que tienen profundidades mayores, más de 300, 500 kilómetros, la experiencia nos indica que poseen muy pocas réplicas. En general, terremotos muy importantes tienen réplicas bastante pequeñas o no existentes. Ahora, bueno, primero, muchas gracias por levantarnos de esa preocupación. La otra, la naturaleza, este sismo, dado el lugar donde se produce, prácticamente ahí en los Andes, ¿qué nos está indicando? Porque no es choque de placas. Exactamente. Lo normal de los terremotos que ocurren en Chile, que se dejan sentir cerca de la costa, en fin, son aquellos que son de contacto entre la placa de Nazca, que penetra bajo la placa sudamericana. En esa zona de contacto, donde están las dos placas en contacto, valga la redundancia, es donde ocurren los grandes terremotos, por ejemplo, el tipo 27 de febrero, tipo de 2010, tipo de 1985 en Chile central, 1960 en el sur de Chile. Esos son los típicos terremotos que ocurren de contacto. Ahora, este temblor que ocurrió hace unas pocas horas atrás, ocurre al interior, si esta es la placa de Nazca, que penetra bajo la placa sudamericana, ocurre al interior de la placa de Nazca. Al interior significa, como digo, bajo los Andes, la ciudad de los Andes, aproximadamente a unos 95 kilómetros por un día, y este tipo de temblor hay muchísimos en Chile. Hay historias, por ejemplo, el terremoto más importante, que ha causado más víctimas fatales en Chile, ha sido uno de este tipo de terremotos en Chillán. En 1939 hemos revisitado ese temblor con los registros que se han registrado en todo el mundo, y hemos determinado que ese temblor, el de 1939, corresponde a uno exactamente igual al que ocurrió hace pocas horas atrás en Santiago. También, el de 1950, la zona de Calama, 9 de diciembre, también produjo mucho daño en Calama, también es de este mismo tipo de terremoto, y por último, en el 2005, en la zona norte, bajo Pica, también ocurrió uno muy importante, que causó mucho daño a 100 kilómetros de profundidad.